Que contaron ahí la misma gente del edificio y los policiales que había entrado una persona que había entrado al departamento de la doctora, que parecía que había algún tipo de relación porque la dejó pasar a la doctora y después que escucharon gritos, golpes y que bueno, que la terminó tirando por la ventana. ¿Alguien lo vio caer? No, no, no. Escucharon los ruidos, todo eso. Una mujer de 50 años murió este domingo luego de agonizar un día debido a las heridas que sufrió al ser arrojada desde un tercer piso. Se trata de Liliana Oviña, médica psiquiatra de 50 años y el hecho se habría producido luego de una discusión con un hombre que habría entrado a su departamento con consentimiento de la dueña y que fue detenido luego de ser hallado oculto en el techo del ascensor. Sé que cuando llegó la policía lo encontraron al sujeto adentro. ¿A dónde estaba? No sé, creo que en el ascensor. ¿Estaba en el techo del ascensor? Creo que sí. ¿El cuerpo cayó acá en la vereda, la calle o en un patio interno? No, en un patio interno. ¿En qué piso? Tercer piso. Es todo lo que sé. Es una doctora que veo todos los días de la mañana acá y... ¿Y qué nos puede decir de esta doctora? No, nada. Es una buena persona, o sea que nunca se tuvo problemas con nadie. Se lo veía todas las mañanas acá y la pasaron a buscar para ir a trabajar. ¿Cuál es la hipótesis que manejan? No tengo ni idea. Yo te digo lo que pasó. Yo vine porque pensé que había pasado algo en el negocio y me encontré con todo ese hecho. ¿Era una persona que vivía hace mucho tiempo en el lugar? Sí, hacía bastante tiempo. ¿A este hombre lo habían visto otra vez acá? No, lo único que sé por comentar a un policía que le pidieron el debajo del tipo y hacía como 20 años de visto en prisión, o sea... Que después alguno empezó a decir que podía ser de que era... porque era médica psiquiátrica, creo, y que podía haber sido algún paciente de ella. Es todo lo que sé. Después llegó el portero, bueno, y yo me retiro. ¿Del departamento a lo mejor no le faltaba nada? ¿Escuchaste...? No, no, no escuché nada. No, solamente eso. Lo encontramos lo hecho y bueno, después llegó todas las fuentes, llegaban todos los policías, los forenses, todo eso. ¿Alguno de los vecinos comentó si lo habían visto a este hombre en los últimos días, en las últimas semanas? No, no. Lo que tengo entendido es que entró detrás de otra persona. Que después le pareció sospechoso a la persona porque... No le abrieron la puerta, sino que aprovechó cuando uno entró. No, no. Y después otra cosa que comentaron, que medio como que no podía salir para no tener llave, no podía salir y después no sé.